Vamos a trabajar ahora en la parte de delineados, pestañas y cejas y vamos a usar un producto nuevo, un color nuevo en realidad porque el producto ya lo teníamos en la línea, un delineador en gel a prueba de agua. Voy a trabajar con un pincel y voy a tomar un poco del delineador tratando de ponerlo más que nada en la punta del pincel. Voy a trabajar, mira el horizonte, una pequeña colita. Eso es como la guía, una guía que estoy buscando para que después el trazo del delineado me sea más fácil. Y una vez que ya tengo la guía marcada, vuelvo a tomar más cantidad de delineador y ahora sí le hago el delineador con el ojo cerrado. Cerro el ojo con el ojo, estiro bien el párpado, sobre todo en el lagrimal, el delineado tiene que estar hiper pegado a las pestañas. Después lo puedo ir engrosando un poco más. Y este producto lo que me va a permitir también es darle mucha durabilidad al delineado y además de esa prueba de llanto. Bien, y con este mismo delineador también voy a trabajar el delineado inferior. Mira para arriba. Y cuando llego al ángulo externo del ojo, el delineado inferior se va a unir con el delineado superior. Y ahora lo que voy a hacer, voy a volver a tomar la sombra gris que había usado en el párpado móvil y con esta misma sombra voy a esfumar el delineado inferior, el que acabo de hacer. No el superior, sino el inferior. Y me para arriba. Entonces lo que voy a hacer es poner esta sombra pisando directamente el delineado negro que acabo de hacer con el gel. De esa manera me va a quedar un delineado más esfumado, una tendencia más a lo que es el ojo ahumado que todavía se sigue usando y vamos contorneando todo el delineado. Todo lo que hice antes lo voy pisando con el gris. Otra cosa que voy a hacer también es trabajar el mismo producto dentro del ojo. Esto es opcional, obviamente va a depender mucho del ojo de la clienta. En el caso de Nelina tenemos un ojo grande, así que podemos trabajar tranquilamente un delineador oscuro dentro del ojo. Pero siempre saber que si ponemos un delineador oscuro dentro del ojo, el ojo se va a achicar. Se va a achicar, se va a chinar. Pero bueno, está buenísimo en su ojo y además también por el tema de sus ojos claros. Obviamente el contraste de la oscuridad y la claridad de sus ojos también da un look muy interesante. Así que con un pincel también que puede ser de delineado. Vamos a trabajar dentro del ojo. Es un poco molesto, pero bueno, vamos a intentarlo. Mira para arriba el techo. También vamos a intentar hacer lo mismo, pero en el párpado superior. Mira para abajo tu rodilla. Ahora le voy a colocar una máscara de pestañas, una máscara de color negra. Mira para abajo tu rodilla. Vamos a ir colocando la máscara bien desde el nacimiento hacia la punta. De vez en cuando dejo parpadear para que la clienta esté con su párpado más relajado. Bien del nacimiento, bien de la base, bien de abajo de la pestaña hacia la punta. Toda la pestaña y todas las pestañas maquilladas. Y ahora voy a maquillar también las de abajo. Yo prefiero las de abajo maquillarlas con la puntita de la máscara. Pero bueno, hay distintas maneras de hacerlo. Vamos a trabajar ahora en sus pestañas. Vamos a trabajar con pestañas pollizas. Hoy están de moda, se usan y cualquiera sirve, digamos, tanto grupales como enteras. Voy a trabajar con un pegamento, que es látex. El látex pega bastante rápido, así que tenemos que también ser rápidos para trabajarlo. Le voy a pedir a mi modelo que mire para abajo su rodilla. Una, voy a estirar el párpado y voy a colocar ese grupito, digamos, de pestañas solamente en la parte final. Y con mi mano la voy a empujar hasta estar seguro de que se haya pegado bien. Y de nuevo, con un poco de gel, delineo un poco arriba del pegamento como para que desaparezca totalmente. Con cuidado, voy a delinear, sin despegar las pestañas, por arriba del látex. Para trabajar cejas, les recomiendo que trabajen con alguno de estos dos tríos. Voy a trabajar con el 10, con un poco de sombra negra. Y le voy a dar más fuerza, porque sí, en esta temporada se usan las cejas con mucha fuerza, bien definidas. Vamos a ir como rellenando los pelos que faltan. Siempre con un trazo como simulando el pelo, no tan rígido, sino como buscando hacer un poco de pelo. Bien, y ahí ya tenemos el ojo terminado. Y ya tenemos el ojo terminado.